¿Qué relación tienes tú con el hate? No mucha, o sea, ninguna. Vamos, que... ¿A lo largo de tu vida, tú...? Ahí sí, ahí te has dado. Claro, en el programa, ahí fue mi momento más álgido de fama en lo que llevo de carrera, porque Operación Triunfo tiene un mundo fanatismo de un peso increíble. Sí, hay gente que está cucu, ¿eh? Claro, entonces, en mi caso, por toda la polémica que hubo, se generó en torno a mí, o el fan de Eres una diosa, que tampoco es real, pero que lo agradecí muchísimo, porque también fue un amor muy potente, o el hater absoluto que estaba en el otro lado. Pero es que tú tenías haters, ahora porque nos gusta hacer un anglicismo y nos encanta, pero es que tú tenías gente hater dentro de la academia, concursantes, incluso profesores, porque yo he estado reviviendo las galas y los programas. De hecho, en YouTube hay como una serie de vídeos que es Todos contra Virginia, parte 1, parte 2, parte 3, y llega hasta la parte 20 y pico. Yo, el médico me ha prohibido verlo. Normal, ¿eh? Normal. Bueno, el médico no, pero yo misma con mi mecanismo, sí. Pero, ¿qué recuerdos tienes de todas aquellas movidas que hasta de tus propios compañeros o incluso profesores que supuestamente te tenían que ayudar, pues decían barbaridades? ¿Qué recuerdos tienes de todo eso? La verdad es que el recuerdo es bastante desagradable y al mismo tiempo te digo que a la par es muy reconfortante verlo desde mi perspectiva de hoy, de han pasado 14 años, ya no me toca, ¿sabes? Ya no me hace daño. Me hizo mucho daño entonces... ¿Lo pasaste mal? Lo pasé fatal, claro. O sea, lo malo fue muy malo. Pero también en un sitio en el que estás incomunicado es un experimento social que hace que todas las emociones que tú vives en tu piel sean muy extremistas. Lo malo es terrible y lo bueno es lo más que te ha pasado en la vida, ¿no? Entonces, es verdad que en aquel momento nunca había estado en una situación límite de ese tipo. No creo que lo vuelva a estar porque solamente estás ahí cuando vives bajo la incomunicación y el aislamiento social y tienes que forzosamente convivir solo y exclusivamente con la gente que tienes que convivir bajo las normas que has de cumplir porque no es solo una microsociedad aislada sino también son las cámaras, los micros, los horarios que no te puedes saltar. O sea, si te apagan la luz a las 11 tú no puedes decir ¡Ah! Voy a darme una vuelta por la academia. No, no hay luz, o sea, no puedes andar por ahí porque viene alguien de producción y te dice ¡Oye, Virginia, te tienes que ir al hábitat! Es que no me puedo imaginar cómo debe ser la convivencia con personas que te daban la espalda, se reían de ti, te insultaban. Porque incluso he llegado yo a ver cosas como... que te habían llamado hasta su... Eras como el puchimbol de aquel grupo y era como... O sea, ¿tú qué pensabas cuando te levantabas? A ver, voy para allá. Por un lado, sí, fue una... Y es que todas las letras negritas y mayúsculas. Lo malo fue una... La verdad. Yo siempre además había encajado bastante bien en cualquier grupo, pandilla, llámalo X, era un poco... Pues yo canto, soy una tía maja. Y era la primera vez que experimentaba esto. Que me dijeran... No sé si a la cara o a la espalda. Era desagradable, obviamente. Y se generaron como dos pandilleos, ¿no? Como los de Iván y los de Virginia, recuerdo. Y al principio a mí me hacía gracia hasta que todo se fue intensificando conforme fueron pasando las semanas allí. Y conforme iba aumentando la competitividad y las peñas se tenían que ir largando, todos estos sentimientos se iban acrecentando y el hater dentro también se iba acrecentando. Y al principio lo llevaba bien porque tenía peña con la que yo me casaba bien y conforme se fueron largando, pues lo fui llevando peor. Manu, por ejemplo, fue un aliado ahí porque Manu permaneció bastante tiempo. Ahora no recuerdo. El que no fue un aliado fue, ahora que hablas de Manu, Manu Grish, que dijo literalmente quiero echar a Virginia. Y Noemí y Galeta que también decían de Risto, pero cosas como que ya estás salvada hoy, pero que sepas que deberías irte. Bueno, él jugaba ese papel también, ¿no? De un poco, no sé si hater, pero sí de la polémica con todo el mundo. Sí, pero sí ya estás recibiendo por parte de tus compañeros. Es un poco heavy también por parte de alguien que te tiene que ayudar, supuestamente ayudar, sea quien también mete el leñado. Lo que viene siendo una cosa con la mano abierta, todo esto que me estás diciendo, fue así y no fue de otra manera. Además, yo no tenía los 25 años que la peña tiene ahora. Me da la impresión que se lo sabe todo. Yo venía como, bueno, pues casi salgo de mi pueblo y de pronto... La verdad es que fue un alucine. En lo mejor y en lo peor, ¿vale? No solo en lo peor, pero sí, lo peor fue una... Recuerdo momentos un poco de miseria, pues eso, de llorar mucho, o incluso de que se me criticara por irme al baño a llorar, ¿sabes tú? Si me quedaba delante de las cámaras, hay que ver qué se está haciendo la víctima. Si se va al baño, ¿para qué se va al baño? Y se va a esconder para que los demás... Cualquier cosa que yo hiciera era susceptible de crítica. También entiendo que yo era la que más estaba permaneciendo, la que más sentimientos extremistas estaba provocando en el público y de una u otra forma la que más atención estaba recibiendo, que al final era, supongo, lo que quería la peña que me estaba criticando. ¿Tú crees que fuiste como utilizada para dar audiencia? Hombre, eso seguro. Que yo fui un poquito conejillo de India, sí, pero bueno, también supongo que era un blanco perfecto, ¿sabes? Por mi manera de ser, por mi manera de gestionar las cosas, por el tipo de sensibilidad o el tipo de gusto y estética musical que tengo, porque al principio yo es verdad que pensé que era la antítesis de todo lo que se había servido en Operación Triunfo. De hecho, pensé que más que un aliado mío iba a ser todo lo contrario. Yo me acuerdo que le dije a mi madre, voy a hacer la maleta para dos semanas porque es lo que voy a durar aquí, porque no pego nada. Ganadora. Y voy a retomar un segundo lo de Noemí, porque Noemí fue la primera en seleccionarme. El primer casting fue ella, la que me pegó la pegatina en el pecho. Pues que esas cosas no se olvidan. Cuando tú estás llamando, y tú lo sabes, a una puerta y a otra y te la cierran y te parece que... Y yo fui a ese casting pensando... Para de utilizarte y... Pues gracias. Bueno, pero en ese caso... Es que a ver, Virginia... Bueno, a ver, no es ella la que lideraba toda la parafernalia y hay mucha gente. Y para nada se sumaban. Ahí hay mucha gente tomando decisiones, haciendo propuestas... O sea, allí estábamos en un laberinto y éramos como 16 ratones en un laberinto a los que se le daban unas descargas u otras y a ver quién da más audiencia y a ver quién genera más tal en el público. Y en ese momento todo se alineó para que una de las que más lo generó fuera yo. Le salió bien a ellos y también yo conseguí lo que quería conseguir, que era un contrato con una multinacional. Era todo mi objetivo. Otros tuvieron otros objetivos. Bueno, ahí cada uno íbamos a lo que íbamos. Pero uno también de los alicientes que hizo llevarte a la victoria, aparte de tu timbre de voz especial, de que creaste empatizar con el público, fue también las valoraciones positivas y constantes de Risto. Sí. Tú que estabas incomunicada, ¿no veías un poco raro como que...? Sí, de hecho yo no me... ¿Ese peloteo constante? Tampoco era peloteo porque... ¡No, no! O sea, es verdad lo que dices, totalmente. Y yo, a lo mejor era también por la situación en la que estaba con todo el núcleo del que venimos hablando, pero yo, como me habían hablado de... Yo no había visto el OT anterior y yo creo que era su primer OT como jurado, o uno o dos atrás. El caso es que yo vi el uno y el dos y luego ya desconecté. Y cuando yo volví me dijeron, ojo, cuidado, que hay un tío que le corta la cabeza a todo el mundo. Entonces yo era como, sí, sí, hoy me estás apoyando, pero igual mañana voy a ser a la que le cortes la cabeza. Yo no me fiaba nada. Y yo decía, bueno, a ver por dónde va hoy. Y es verdad que ocurrieron cosas muy bonitas porque en medio de toda esta batalla acampal en la que yo me vi, pues eso, en todo el ojo de la tormenta, de pronto hubo un tipo que, ostras, me dio mucho la vida porque, ostras, es que me estaban hundiendo en la miseria todo el mundo. Y también era como, bueno, pues ahora este tipo os va a cortar la cabeza, pedazo de, ¿sabes?, haters, y vamos a ver si me sigue apoyando. Y la verdad es que a mí me dio mucho aliento eso porque estar incomunicada, ojo, cuidado, es... Es que yo estuve viendo la... Es una movida. ...el veredicto de tu victoria cuando dicen la ganadora es Victoria... ¡Ay, Victoria! Virginia. Virginia, Victoria, María, Tatiana, Leticia. La ganadora es Virginia. Nadie vino a felicitarte, nadie vino a darte un abrazo. Ostras, no se me olvida eso. Y claro, yo veía y decía, pero ni el presentador, ni Noemí, ni tus compañeros, o sea, nadie, estabas tú sola... Sí, me quedé unos segundos sola. ...sin poder disfrutar de tu victoria, incluso Mónica Naranjo, que fue, ¿verdad?, la que dijo... Fue divina, fue ella la que rompió ese silencio de abrazos. Y vino a abrazarte, y recuerdo que tú preguntaste, ¿y Risto? Ah, claro. Y Jesús Vázquez te dijo, no sé, tú sabrás. Claro, tú sabrás que es amigo tuyo. Es como, sí, claro, las narices, o sea, ¿cómo voy a saber yo si nada más que recibo lo que me dice cada persona cuando estoy en este plató? Es que eso fue muy fuerte. Estábamos incomunicados absolutamente. O sea, te hicieron el vacío. Me hicieron mucho el vacío, sí. Pero mira que divina estoy ahora aquí contigo. Pues espérate que no lo vas a estar, ¿por qué? Las madres que te ponen. Querido, querido, querido.